hola qué tal amigos de la costura hoy les quiero enseñar a hacer un moño coquet que está muy de moda es muy fácil de hacer acompáñenme para ver cómo realizarlo vamos a necesitar un cuadrado de 35 x 35 centímetros un rectángulo de 20 x 35 también un rectángulo de 18 x 32 y uno de 7 x 12 centímetros todos estos los cortaremos perfectamente alineados puedes quemar los bordes para que no se deshilache la tela los estoy cortando en tela raso satín puedes conseguir alguna tela similar que tenga bonita caída y vamos a estar utilizando hilo del color de la tela vamos a coser todo esto en nuestra máquina hanome 31 12 pink que también está en la onda coquete vamos a doblar a la mitad en forma diagonal el cuadro de 35 x 35 y vamos a coser los dos extremos solamente dejaremos un espacio intermedio de unos 3 a 5 centímetros sin coser para poderlo voltear ahora vamos a cortar aquí en la esquina de abajo en forma diagonal para que se acomode muy bien esta esquina y también vamos a cortar las puntas de los otros extremos en forma diagonal para que sea fácil de acomodar todo esto y vamos a voltearlo hacia el derecho después planchamos para que nos quede perfectamente definido el borde y también cerramos la abertura ahora voy a doblar a la mitad y en la parte donde no tenemos costura vamos a marcar exactamente la mitad podemos marcar la mitad aquí adentro y vamos a marcar una línea hacia la punta esto lo vamos a coser para poderlo fruncir vamos a aprovechar esta misma costura que hicimos para fruncir vamos a jalar con cuidado el hilo de uno de los lados hasta que nos quede perfectamente fruncido esto hará que se reduzca la medida y podamos colocarlo en la otra parte vamos a acomodar entonces un poco esta pieza vamos a encimar un poco los pliegues para que nos quede esta parte del centro muy delgadita y podamos unirla a la otra parte del moño, lo que vamos a hacer es aprovechar los mismos hilos con los que cosimos y vamos a darle aquí vuelta para apretar, para amarrarlos, vamos a dar aquí unas vueltas y bueno pues vamos a poder amarrar con el mismo hilo, vamos a mantenerlo así apretado para que lo podamos usar después, es importante que cuando hagamos la costura dejemos los hilos largos y cortamos los hilos sobrantes para que nos quede limpio, nos debe de quedar así ahora vamos a coser los siguientes dos rectángulos, en este caso los vamos a doblar a la mitad a lo largo, vamos a hacer que coincida la parte más bonita, si por ejemplo la tela tiene algo satinado, eso vamos a dejarlo adentro para poder voltearlo después, en este caso vamos a cerrar solamente la parte de arriba o la parte larga, vamos a coser de un extremo al otro en los dos a lo largo, vamos a dar y como a coser, se Al después de haberlos cosido los vamos a voltear hacia el derecho para que podamos ir formando nuestro moño en este caso vamos a plancharlos después haciendo que la costura quede centrada por la parte de atrás de esta manera se verá mejor el borde una vez que ya los tenemos planchados y formados así como te indiqué por la mitad vamos a marcar el centro en ambos por la parte de adentro en este caso podemos doblar así podemos doblar la tela y marcar aquí nuestro centro con una línea yo estoy usando un marcador que se borra con la plancha para evitar que esto quede permanente y lo que vamos a hacer es coser ambas puntas hacia el centro en este caso vamos a doblar hacia adentro y vamos a coser aquí las puntas encontradas vamos a coserlas con puntada recta en ambos lados también podrías usar puntada de zig zag para evitar que se deshile esta parte de todos modos todo esto quedará oculto podemos usar cualquiera de las dos dependiendo del tipo de máquina que tengas eso haremos en ambos rectángulos ahora vamos a encimar ambos mollos o rectángulos uno sobre el otro vamos a buscar que la parte del revés nos quede hacia el mismo lado en este caso este tipo de moño va acomodado de esta manera en la parte de arriba van alineados los dos buscamos que sea el borde más bonito en este caso sería así van alineados y centrados y en la parte de abajo sobra este tanto vamos a unirlos con puntada recta en este caso podemos usar una puntada larga y después vamos a acomodar los pliegues vamos a hacer aquí varios pliegues para que reduzcamos la medida del moño y en este caso podemos hacer pliegues hacia afuera que nos dan un poco más de volumen y vamos a coserlos podemos coserlos directamente aquí con la máquina para que nos queden establecidos muy bien los podemos acomodar de esta manera y vamos aquí a coserlos y bueno pues aquí ya formamos un poco los pliegues con la máquina de coser solo rectifica verdad que estés usando una aguja apropiada porque a veces la cantidad de capas de tela puede hacer que la aguja se rompa pero bueno en este caso lo hicimos manualmente despacio y pudimos coser la gran mayoría de los pliegues solo nos falta juntar un poco más esto y lo vamos a hacer amarrando nuevamente con un hilo en este caso voy a usar un hilo doble vamos a hacer el nudo aquí para juntarlos un poco más y bueno que estos pliegues se vean más bonitos más juntos ahí está entonces una vez que amarramos vamos a darle vueltas para que este nudo o este amarrado se apriete más ahí está estamos acomodando es importante que vayamos sujetando y acomodando bien porque si no nos van a quedar irregulares entonces debemos de dejarlo bonito aquí podemos también ayudarnos de una aguja de coser a mano para que este podamos ir juntando todas las capas de los pliegues y bueno que estas se mantengan en su posición solamente que igual pues queda un poco grueso entonces aquí podemos dejar el amarrado así como está solo bien apretado y entonces podemos lograr que esto quede fijo amarramos aquí muy bien apretamos y ahí está miren que bonito se ve el moño ya nos está quedando vamos a hacer un nudo por el otro lado para que no se suelte nada ahí lo tenemos entonces aquí por ejemplo ya tenemos el moño por la parte de enfrente y ya tenemos la parte de abajo ¿verdad? la parte que cuelga ahí está miren que bonito se ve ya nada más nos falta cubrirlo ¿verdad? cubrir estos nudos que ahorita vamos a juntarlos para ello voy a coser el último rectángulo igualmente lo voy a doblar a la mitad derecho con derecho vamos a coser también solamente la parte de arriba vamos a coser este a medio centímetro para que no nos quede tan angosto y con este vamos a terminar y bueno pues aquí ya planché y acomodé muy bien también esta tira que será la tapa de las costuras le hice también unas costuras para cerrarla y para que sea más fácil lo siguiente aquí ya tenemos entonces nuestro moño con las dos piezas en este caso los vamos a unir vamos a hacer una costura a mano aquí todo lo que sigue será a mano para que podamos darle los acabados más detallados así que vamos a juntar ambas piezas vamos a hacer algunas costuras a mano y después vamos a cubrir con las dos piezas bueno pues aquí ya cosí las piezas para que queden juntas aquí ya nada más es cuestión de acomodarlas ahora lo que sigue es cubrir en este caso vamos a ver tres formas en las que podemos poner esta tapa si la tela queda ligeramente gruesa entonces podemos cubrir así y podemos jalar por completo para que nos quede el centro un poco más ancho como podemos darnos cuenta aquí si lo prefieres también puedes hacerlo doblado a la mitad para que quede un poco más grueso pero a la vez más delgado más angosto para que no cubra tanto y podemos cerrar de esta manera y una tercera opción es que lo torzamos es decir que pasemos una pieza de esta manera y que justo lo torcido o lo cruzado nos quede aquí al centro que también se ve muy bonito aquí lo podemos acomodar ahorita y bueno pues ahí tenemos esta opción ¿qué te parece? en este caso a mí me gusta más la segunda así que lo que vamos a hacer es vamos a doblarlo que cubra y vamos a tapar por atrás aquí dejé insertada la aguja para ayudarme y de aquí mismo jalar estas piezas en este caso voy a empezar a coser la pieza de abajo es importante que también esto quede bien apretado entonces voy a coser aquí agarrando esta pieza solamente sujetamos por atrás muy bien aquí recuerda que necesitas hacer un poco de fuerza a veces con la aguja porque bueno pues estas son muchas capas de tela que quedan entonces necesitamos que traspase todo esto si no puedes sacar la aguja como pudiste observar en mi caso puedes ayudarte con unas pinzas a veces pasa que no la podemos empujar o sacar más porque se queda como en medio y eso que estoy utilizando pues una aguja este ligeramente gruesa y también que está larga entonces aquí hacemos unas puntadas para sujetar esta parte ahí está y ahora pues vamos a cubrir con la otra en este caso el acabado siempre debe de llevar un doblez para que no se vean los bordes vamos a doblar de esta manera cubriendo totalmente y bueno pues aquí ya nada más es cuestión de que nosotros demos el acabado correcto vamos a acomodar todo para que haya quedado bien en este caso aquí los lazos se llaman estas piezas vamos a bajarlos que queden abajo y entonces procedemos a apretar lo más que se pueda este moño para que se vea bonito aquí por ejemplo también podemos pegarle o coserle el broche verdad o la pinza que llevan estos broches y van a ser para el cabello si son para por ejemplo un vestido u otra pieza pues sencillamente lo podemos coser también allí esta es la base del moño solamente pues ya nada más tú puedes modificarlo por ejemplo si lo quieres hacer más pequeño solo puede reducir las medidas en este caso puede reducir las medidas grandes 5 centímetros las medidas pequeñas de 3 a 2 centímetros aquí vamos a hacer una costura solamente para cerrar y rematar esta parte es importante que esté bien agarrada la costura porque si no se puede soltar y bueno pues podemos echar a perder nuestro moño digamos que leches y bueno amigos pues así ha quedado este hermoso moño estilo coquet que está muy de moda así que ya sabes solo es cuestión de que lo practiques y entre más moños hagas que puede ser incluso un emprendimiento vas a ser un especialista en este tema puedes variar incluso las medidas como te decía y aplicarlo en diferentes estilos y en diferentes prendas bueno amigos pues esto lo hemos logrado gracias a la máquina Hanome 3112 Pink que también es una máquina coquet ¿por qué no? bueno esta máquina ya la presentamos en nuestro canal de YouTube amigos de la costura hicimos el unboxing y explicamos su funcionamiento y todo lo que puede coser así es que no te pierdas este video te lo vamos a dejar por aquí en la descripción y bueno amigos pues espero que les haya gustado este video si así fue regalenme un like y recuerden que si aún no se han suscrito a nuestro canal vayan al botoncito rojo de abajo que dice suscribirse activen todas las notificaciones en la campanita que está a un lado para que no se pierdan ninguno de nuestros videos no olviden visitarnos también en nuestras redes sociales como Facebook, Instagram, X, Pinterest y TikTok donde tenemos contenido adicional nos vemos en otro video adiós ¡Gracias!